El show en vivo, Jorge Mi amor, soñar a amar y a ti nada más Sin ti, mi amor, no sé qué vivir Y tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, soñar a amar y a ti Sin ti, mi amor, no sé qué vivir ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mi amigo López! ¡De la Merced! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí Para los amigos de la Merced, con cariño ¡Vamos! 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 Para la gente de Sevilla ¡Para la gente de Santa Capital! En la vera también Han pasado mucho tiempo de que tú no estás Para las ángeles Han pasado mucho tiempo de querer llorar ¿Cuánto tiempo ha pasado, monos, llorar? Y no puedo salir Hola, marito, estamos a riar Esa es tu vida Eres un día de la madre, le cantamos Y tierra a respirar Que se escuche bien fuerte Toda mi libertad Con las manos arriba, 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 arriba Y mi pecado fue Arriba, arriba Y ahora te más y más Y no se puede entender Baila, baila Que te perdimos a Y mi pecado fue Y ahora te más y más Y no se puede entender Sabes que te permito ya ¿Y adónde están las manos? Los solteros tienen las manos Sí, 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 sí Y el grito de las chicas soltinas Dice la gente que esto, esto, esto es un amor prohibido Dice la gente que lo nuestro no puede ser Hoy en día lo canta Rosario Arriba Que a la mirada de Dios todo nuestro es pecado Quiero que lo cante todo el monocional Habrán porque las vas a ver Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido ¿Cómo dice, mira? ¡Salva la pintada! Amor prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Que nuestro amor no lo hace Que no importa que sentimos Y que es deseo Y que es clase de niño Tú decíamos prohibido Y toda la mamita Los dieteros Arriba 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 Baila 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 Oye mujer Y me siento so Vamos Chupetín Que no ha chupado Sí, 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 sí Oye el Pocorillo malo Y a la escuela San Antonio presente La manito de todos San Antonio Arriba No, tu querido, me siento solo No tengo la alegría desde mía Hoy tu amor se ha quedado en agonía Desde que ella se mató con nuestro circo Dejándome ver que ella supiera Hoy la falta que me hace sus caricias Y el canelo que te sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer, me siento solo Me pregunto si me ha dado este partido ¿Por qué te faltaste tanto salvo al motivo? ¿Qué te pasa? ¿Será que tú encontraste un nuevo amor? ¿Qué te haría? ¿Por qué? Porque te debo cerrado, ya mirado A mi hijo, que tanto ya lo estamos Y de ti solo te quedan No te daré tu necesidad Vení, 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 vení Las manitos de todos arriba Las manitos de todos arriba ¡Ando! ¡Fueba! 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 Ahora mismo para Alejandro También que vinieron de Buenos Aires Saludos bien grandes Gracias por tanto, hermano ¡Fueba! 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 Para todas las mamis que están de fiesta esta noche A ver ¿Dónde están las mamis que están solteras? ¿Dónde están las mamis que dejaron al marido lavando la parrilla? Todas las mamitas arriba Todas las mamacitas arriba ¿A dónde están las mamis que se van a chupar toda esta noche? ¡Fueba! ¡Fueba! El grito de todas las mamis que estáCD- dorada Sí, 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 sí ¡Quierome la mano de todos arriba! ¡Quierome la mano de todos arriba! Hoy Le encantamos al corazón ¡Suena! ¡Suena el amor de Dios! ¡Ay, amor! No te ves la que voy a soñar ¡C Kellyera Mauri! Aferrado a mi hato ¡Cantale! ¡Sí, linda! ¡Me perdí, me gané conmigo! ¡Esta fue la impotencia! ¡Ay, saber que aún no puedo esperar! ¡Que de ti te soy enamorado! ¡Y de ti eres tu vida! ¡Y quiero ver la mano de todo el llorar de si no! ¡Hoy buscaré el tiempo! ¡Como! ¡Y ya! ¡Puedes estar aquí conmigo! ¡Y para beber una mierda de amor! ¡Y así sentí de vivir! ¡Y a uno de más le encantamos al amor! ¡Y buscaré el amor de amor por más que un día! ¡Y de estar aquí conmigo! ¡Y para beber una mierda de amor! ¡Y así sentí de vivir! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Todos los pieteros con las manos arriba! ¡Todos los pieteros con las manos arriba! ¡Señoras y señores! ¡Así como hay amor! ¡Suena! ¡El amor de mi vida siempre será tú! ¡Solamente tú! ¡Ay, mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y a uno! ¡Para las mamás y las mamitas también! ¡Oye! ¡Una ese! ¡Con los razones ahí siempre presente! ¡Gracias! Cuando me solo pensé de vivir mi vida Llegaste a mí, me echaste como un ángel iluminado Lo cantamos a arco, que se escucha fuerte Vení por nada, lo veí con cero el ojo Y con tus brazos he secado hacia la luna Y tu amor se ha convertido en mi locura Toda la varita salió Mi vida es libertad, mi sueño es la realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otro igual Tú eres mi felicidad, no te cambio por nada No sabes por qué, yo estoy hablando de mi vida Rosario de Lerba Mi vida es libertad, mi sueño es la realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otro igual Tu eres sin felicidad, no te cambio por nada Yo estoy hablando de mi vida Por si me llaman La manito de todos los fiesteros, arriba, 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 arriba Escuche cantinero, hay una cerveza ¿Cuánto tengo que beber para olvidarme de esa traidora? Le cantamos todo a guardar Quiero morirme de una borrachera Hola S Porque soy de amarte, me trajo problemas A través del vaso, me miro tu cara Si linda Las ganas de ver que no se ve a tocar Tengo la puta prisa por ir a buscarme Luego me arrepiento de cada altura Que soy tu excepción Más grande que vivido Mami Lo que tú me hiciste, lo peor que mi vida No cantamos todo, Rosario Dime cantinero, que se hace de penas Pero es con tu trato, me olvido de veras Eso me cambió por una soledad No quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero, se hace de su vida Recordar tu beso, solo me lastima A través del vaso, no la sigo viendo Y que como yo, que sigo queriando Sigo queriando Atentamente tu neve La voltita, la voltita, la voltita, la voltita Eso Hola princesa Hola que tal mi princesa Que cantamos todos Atentamente tu negro Con tu mensaje de queso Arriba las manos Tanto es cargando el destino Lo que sangra con ella Le besa que el desvelo Cantala Andrea Con tu quisiera algún día Acariciar tu destino Todo con la mar y no se ríe Y este soy yo Y este soy yo El que te pide con el corazón Para un poco la que eres tan mejor Y almanco el celo para mi vida La manito de todos arriba Arriba Y este soy yo El que te pide con el corazón Para un poco la que eres tan mejor Espero que tu vida sea mejor Para un amigo El doble Oye Producciones Corregidor Vuelva Sí, sí Bueno lo sé Amo y mono Llanar Arriba, arriba Arriba Por el que amigas a tu corazón Vuelva Sí, 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 sí Baila, 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 baila Oye mira Para ellos que están enamorados Claro que Para los dos ahí Feliz día de la madre Felicidades Felicidades En la pendura de mi triste habitación Quedó tu cuerpo dibujado en la pared Esos retratos de mis nombres de placer Menos recuerdos que nunca olvidaré Hasta cansado no te dije que amaré Igual te fuiste sin decirte un adiós Cuando triste este pobre corazón En la penumbra del palacio del dolor Y decimos cómo se Vuelve A la casita donde fuimos tan felices Donde conocimos cuerpo y alma tan felices Es el amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En la casita donde fuimos tan felices Donde conocimos cuerpo y alma tan felices Es el amor Mi amor Para la eléctrica con cariño Para la eléctrica con cariño al toro Señoras y señores Bailamos Baila Siempre, siempre Jumbia Y que sea sabrosa Carpeñar Todas las manitas ¡Baila! Baila, 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 baila Jugonos Si, 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 si Yo no quiero hacerte sorprender Oye Lo que aún tenemos que gozar No quiero verte adorar Si termino nuestro término Es culpa de tu amor Tú no tienes que cumplir Si una vez te perdones Pensando que me querías, pensando que cambiarías Y hoy me vuelves a ganar Te vas, te vas, te vas, ya no vuelvas tú Porque otro es por aquí en total Te vas, te vas, te vas, ya no vuelvas tú Porque otro es por aquí en total Mano, mano, todas las manitas arriba Yo soy el grito de la soltera Un amigo de las cámaras de Cúlico TV No se olviden de cabeza Para toda la familia llorar, presente con cariño Para todas las manis, celebrando su día En nombre de todo el grupo felicidades Ahí cantamos al amor, todo le decimos No pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Me grito celular Pero veas que yo me equivoqué Producción es para que dar Fuiste bueno y yo me enamoré La verdad hoy te quiero confesar Porque ya no te quiero acercar Porque ya no te quiero acercar Y no te quiero acercar Y no te quiero acercar Y por eso, mujer Y por eso te confieso La maldito de todos Perdóname, perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el puchillo en la derecha Eso sentía, perdóname si te hice daño algún día Y como amo para no cumplir Y ahora Y ahora no te quiero acercar Ya no tengo ganas de vivir Antes de mi amor y de mi amor Y tú no estás a mi lado No quiero acercar No quiero acercar No, no, no ¿Por qué? Porque no te amo Con su nueva novia No, no, no Porque no te quiero acercar No, no No tengo ganas de vivir así ¿Sabes por qué? Rosario del Hermano Y que no te amo Y quiera ver las manos de todos arriba Quiero ver las manos de todos arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Atención, atención Atención, atención, atención Esta noche En el Muno Yonar En todo Rosario del Hermano Yo quiero ver Dónde están las mames Que están solteras A ver Dónde están las mames Que se van a poner hasta la cauda Dónde están las mames Que van a salir rameándose Enfestejando Oye, no Dónde están los papis Que vinieron a hacerle la guante a las mamis A ver ¿A dónde están los papás luchones? Uy Que somos papás y mamás estos tiempos Que no Uy Oye O no tanto Ah, no, siento Bueno, no somos papás Le vamos a cantar al amor Yo sí, yo sí Siempre por el camino hacia tu corazón Abandono con tres hijos Yo quiero ver las manos de todos los fiesteros Quiero ver las manos de todos los fiesteros Esta noche es Rosario del Hermano El que no levanta las manos Tiene cuernos Quiero ver las manos de todos arriba Quiero ver las manos de todos arriba Al amigo azul, camarada Que se han venido a la ciudad de Salta La carpa del mundo Y su misma señora Claro que sí Oye Le cantamos al amor todo Las manitos de todos arriba Lo canta Corjito al estilo La revolución carmera Y dice ¿Dónde serás, mi amor? Porque no ¿Dónde estarás, mi amor? Quiero ver las manos de todos los fiesteros Arriba Oye, Sporting, compriendo Siempre, siempre Por el camino hacia tu corazón Somos Jorge La revolución carmera Y dale Vamos a la eléctrica Y dale el monoyonario Es falco Adorantámoslo, bailamos, le decimos a ¿Dónde estarás, mi amor? Porque no vengo ¿A dónde estás? ¿Dónde estarás, mi amor? Que la leyenda Allá está Esa Esa Es tan bonita Esa Cualquiera que pueda habernos enamorado Ella es la mejor No te lo escucho No, por favor No ves que sufre Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios Y ahora Quiero las manitos de todos los fiesteros Arriba, arriba Oye El sapuque de la mano Arriba, 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 arriba Escápate 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 esta noche conmigo Mira la magia que tiene en tus ojos Y tu turquita para enamorar Tú me seduces a tus ojos De tu caprita no puedo escapar Qué ganas son de abrazarte De volverte a besar Por más que trate de alejarte A mí conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche De ver De todo el sol de él Tu sabio cesar Tú sabes que conmigo siempre la paso bien Te quiero comer Te va a encantar Bebé no digas que no Que solo somos tú y dos Que se me dice de bien Juntos tracos en calor Bebé no digas que no Que solo somos tú y dos Que se me dice de bien Juntos tracos en calor Y todas las manitos arriba Arriba Baila, baila Se, 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 oye Siempre habrá un dibujo de amor en tu corazón Mi vida, le decimos todos a él Que te dice que no fuera a alejarte Y juraste que perduraste amor Me lo juraste Y que me lo arregla a tu cariño Me lo juraste Y que contigo sentías el vibrar De un lazo me engañaste como un niño Y partieras de otro brazo Fuiste tú Y no me amas ¿Por qué tanta mentira? Te pediste que no te fueras a pecar Todo con las manos a liar Lo que me duele Amor Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Todos los pieteros con las manos arriba Todos los pieteros con las manos arriba Bailalo, bailalo tú Bailalo tú Un calito presente Le contamos todo, me dice Que veo que tienes un amor Hola rapato Y embargo te deseo lo mejor Que en mí no encontraste felicidad Me ves saliendo aquí de la larga Oye Lo volapó Le decimos al Con tu amor Me dista tú Te marchito Te marcho todo Y no se pertenece Pero ay Como me duele Pero ay Como me duele Otra vez Pero ay Como me duele Y quiero ver a dónde están los pieteros Dónde quedaron las manos arriba Dónde quedaron las manos arriba Yo quiero escuchar bien fuerte El grito de toda la soltera Sí, 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 sí Arriba, arriba Oye Simplemente la debilidad de mi amor Para mi amigo Cristian Corregidor El negrito celular Sí, 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 sí Igual Es igual Cali, cali Los que sintieron alguna vez Las debilidades del corazón Siempre, siempre por amor Le decimos a él Que siempre se ha besado a él Pero cantale eso Que siempre se ha besado a mí Que siempre cuando estás con él Que siempre se ha besado a mí Le decimos a él Que siempre se ha besado a ti Que siempre se ha besado a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Y al que se descubrí Al poder de amar Que siempre se ha besado a ti Que siempre se ha besado a ti Que siempre se ha besado a ti Y al que se descubrí Que siempre se ha besado a ti Que siempre se ha besado a ti Al poder de amar Y todos los homeros Las manos arriba, arriba, arriba No olvides de allá No olvides que tú sufres Si no te sirvo Pero Todas las manos Más limpias Pero Él no quiere Y eso no lo será Si siempre digas Que tú sufres Yo no siempre lo tiré Cuando me engañes A ese hombre Déjalo vivir en paz Dile toda la verdad Que no le mientas Dile toda la de la No piensas más Algún día él sabrá Que es lo que piensas Hombre, hombre, que dirá Que el camino va a retomar Y un día te encuentras sola Tú la vas a lamentar Por maldita y mentirosa Tú cuidar Por maldita y correadora Tú cuidar La manita de todas las solteras Que no me opieras Tú cuidar Vuelve aquí Vamos a recordar Los momentos más felices Que solíamos pasar Y la culpa sola tuve Me tenés que perdonar Vuelve amor Tendrá lo que te estás Vuelve aquí Vamos a recordar Los momentos más felices Que solíamos pasar Y la culpa sola tuve Me tenés que perdonar Para la gente de la cama Te presentes Para amigos Tú la presentes Arriba, arriba, arriba Quiero ver las manos De todos arriba Oye Báilalo 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 Se, 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 se hace Bailar Arriba Y adónde está la mamás Adónde está la mamita Dónde está la mamí soltera Que no está bailando esta noche Música Muévete 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 Ah Si, 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 se, 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 se Para todas las mujeres dominadas Arriba, 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 arriba Solteras Y casadas Vamos Eso Eso Mirálo, mirálo, mirálo Ahí Él, él, él La forma de una pareja Decía ser soltero Pero era más pomelo Cumbia, la manito de todos los fiesteros La manito de todos los solteros Ahí ¿Dónde está la mami más fiestera esta noche? Oye ¿A dónde está el grupo de mami que se vino a tomar la vida esta noche? ¿Dónde está la mami que no necesita un padrastro? Y las que sí necesitan un padrastro ¿Dónde está Nadal? Ella, ella ¿La vas a hacer bailar? ¿Qué importa si tu amigo te mira mal? Sácala a bailar Sácala a bailar Hacela que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Eso! Y la vueltita Y la vueltita ¡Eso! Oye Oye Para todas las mami solteras Somos solteros, hacemos lo que queremos Soy soltero y hago lo que quiero 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 ¡Se ha formado una pareja! Entre ella y yo porque me voy para abajo Andá, tirulo, andá No, 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 no Soy casado, me escapo cuando quiero Soy casado, me escapo cuando quiero Si me agarran, me agarran de los pelos Si me agarran, me agarran de los pelos Es todo parte del show, amigo Claro que sí Y baila, 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 baila Para los amigos de Olimpia Oriental Versace La gente de Juventud Unida Baila, baila, baila Las chicas de Juventud Unida Móvete, móvete, Ingeniero Mauri A ver, a ver, a ver Saltito, saltito, saltito Uy, Dios mío Todo eso es tuyo Enseñame, amantame Terminame de cría Baila, baila, baila Rosario Alermas ¡Vamos a bailar! ¿Y a quién más? Vamos a gorrear Vamos a jariar Venimos que te mueva Que te mueva Que te mueva Móvete, móvete, móvete Rosario Alermas se mueve Son de este ritmo cartero ¡Eso es! ¡Y baila, y baila! Móvete rubia ¡Ay! Móvete morosa Y la colorada también Seguí parecida, ¿no? Ya pensaba que era Si iguales, si iguales ¡Baila, baila, baila! Eligia de la madre Para todos ustedes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chiquito! ¡Chiquito que bailas rindo! Y te prendes como brusco Vamos atrás del escenario ¡Y baila, y baila, 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 baila! Al amanecer Te volveré a ver Cecilia Y te la vio en la luna Con su carita bella ¡Ah! ¡Ah! Que no se rogó tía Con la tierra de verde ¡Ah! 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 Yo te hizo cuenta Que el lucero Te acompaña a la luna Ven y ven Decime, decime, decime Por eso Esperamos cantarle A su lenta hermosura Para la gente de la caldera ¡Esa! Esperamos ser Dios nos va a amanecer Y nos sentía Quiero volver también ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! ¡Oye! ¡Grabando contigo! ¡Para todas las mamis en su día! ¡Oye! ¡Sí! 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 ¡Te decimos! Chiquita bonita Baila con amor Bailando su ruta Otro corazón Ame la barita Pregale al pasito Una meganita Ate la bolita Baila la escalera Ya mueve la escalera Ya mueve la cintur Ya mueve la pechú Ya baila chiquitita Baila la escalera Ya mueve la cintur Ya mueve la pechú Ya baila corazón Baila 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 bailando Baila 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 jaki Es eso siempre Brindando alegría a toda la gente presente Feliz día para todas las mamis Y una mañana, así salía llegar Tomado de la mano, un millo amazona Una mañana, en la vera, cuando te conocí Con la alegría, esa pierna, y yo cantaba por ser feliz A malas mías, vivo pensando, que enamorado de ti yo soy Y muy contento, hasta los días, porque el sueño de tu corazón Me cansamos de gozar, feliz yo soy, feliz yo soy Te ganas, tú eres mi amor Felido soy, feliz yo soy, te enredo mi corazón Y todo por la mano viene arriba, 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 arriba Una y otra vez, yo no me cansaré de decirlo Siempre, por el camino hacia tu corazón Somos, Jorge y la Revolución García Sí, 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 para todos los sedientos A ver Movete, movete, chiquita Hacelo que se mueva Sacudiles El que quede celeste, que le cueste Arriba, baila, baila, baila Así, 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 así Oye, como hace el perro en el árbol Ah, 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 ah Baila, 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 baila Para toda nuestra Rosalia Berma Tampo Quijanao Gente de la 51, la sillita Los amigos de Cerrillo La Mercedes Carril La gente de Santa Caminar La Caldera Banquero El de Cerro San Lorenzo Y nos vamos, nos vamos Así, así, así Despacito, despacito, despacito Báinalo, báinalo Hace la bosta Báinalo, báinalo Señoras y señores Rosario Lenta Báinalo, báinalo Se despedimos Agradecido por todos ustedes Báinalo, báinalo Y hasta la próxima ¡Miento! ¡Se acaba! Báinalo, báinalo